Muy buenas a todos señoritas y señoritas Otro día más, otro vídeo más Aquí de Call of Duty Infinity Warfare Ya habéis visto el que he subido Del Modern Warfare Remastered Vale, ahora viene El de la versión real de este año El juego original, por así decirlo De este año Cosas buenas que tiene Muy dinámico La verdad, es muy dinámico Y es, bueno, esto es bueno o malo Esto depende para el que le guste más Le guste menos, pero es muy parecido Al Black Ops 3, vale O sea, el multijugador es muy muy parecido Y por lo que he leído, la campaña es muy buena Así que Yo creo que tiene Motivos para comprarlo, por lo menos Para darle una oportunidad Lo bueno es que si te gusta, si sabes que te gusta el remaster Vale, puedes comprarlo Y ya que lo, ya que tiene Este Pues le puedes dar una oportunidad también Yo creo que este año Hacía mucho que yo no compraba Call of Duty Y la verdad que me estoy encontrando con un juego bastante redondo Y divertido de jugar Ya veremos más adelante Si sigo pensando lo mismo También creo que En la parte negativa Es que deberían ir Pensando en renovar el motor gráfico La verdad Está más que reciclado ya Madre mía Cómo me revientan Tengo que encontrar el arma que Un arma que me gusta a mí Que le coja el puntito Y crea que es la mejor Para mi estilo de juego La verdad que todavía estoy un poco pez No llevo mucho, evidentemente Pero bueno No lo hacemos tan mal No lo hacemos tan mal Eso es colega Así que no lo mates A ver, vamos Otra cosa positiva Que tiene para los más puristas Es que si queréis jugar Una versión Más Clásica Por así decirlo Si queréis una partida Personalizada Podéis quitarlo de los saltos Y lo de correr por las paredes Tío, cómo mata tanto ese arma ¿Qué le pasa? O sea, ¿tiene algo especial? ¿O qué fue? Porque es muy rápida Y además Mata que da gusto Ah, otra vez me mata el mismo O sea, que no sé ¿Qué arma es esa? A ver ¿Dónde están los malos? Vale, ahí hay uno Sin embargo, yo O sea Yo creo que el arma Que estoy usando es una mierda Porque Estoy pegándole 40.000 tiros Pero no acabo de matarlo A ver, a ver, a ver Vale, aquí no hay nadie Otra vez Puñetera arma esa De láseres Que no sé Qué arma es Pero hace un daño a la leche Vale, vale Ahí estoy viendo uno Hijo de puta ¿Me está escuchando? ¿Qué cojones? Se dio la vuelta justo A ver Criatura de laberno ¡Que lo tienes encima! ¡Uh! No sé cómo salí de esta Aquí hay gente muy ludada Ya, eh O sea, hay gente muy ludada Madre mía Mira esto Qué guapo Vaya forma de pasar por ahí Eso me ha molado Eso me ha molado Vamos a llevar la granadita Y la tiramos ahí A ver si hay suerte No, no pille nadie Bueno, muere el cabrón Yo no sé Si el tema de cambiar Los personajes Vale, porque puedes cambiar Puedes ser un guerrero Que es como el que soy yo Un humano normal Y después hay otro que es el robot Que hay más aparte Pero los que más se ven son estos El robot y el humano Y no sé si en eso Cambia algo Lo de aguantar Más disparos Porque La verdad que Me da la sensación Que a los que van de robot Calmo No son paranoias mías Eh, aguantan más Tío No lo sé Vale, ahí lo pillé bien Uepa Vamos a tirar granada Para que no me cojan En la espalda Ahora más tiempo Joder No se la huelen Vale, vale, vale ¿Veis lo que os digo? No mata Que no mata Este arma A estas distancias Tengo que jugar más de cerca Por lo que veo Vale, ese sí lo pillé bien Vale, aquí Vale, otro muerto Vale ¡Hostia! Dios, qué susto Me dio Joder, parecía que me estaba viendo Con los UAV y todo eso Pues vete a saber Vale, toma Vale, otro Vale, perfecto Me viene por detrás Uf, lo dejé muy tocado, eh Me he venido arriba Me he venido arriba Necesito varios golpes Para matar aquí No es de uno Eh Que tampoco sé si eso es Contra el robot solo O contra los dos Porque no lo he probado hacer Contra Contra alguien Contra los humanos La verdad que no No lo sé si cambia algo Bueno Vamos a continuar con la racha Eh Ahí está Ahora No nos está yendo tan mal ¿Vale? Sí sigo muriendo Lógico Pero Pero no voy Tan mal Después de todo Me cago en Jesucristo Que lo tenía pegado atrás Tío No lo sabía No lo vi Eh Tío Pero es que Pero, pero, pero Es que tengo una mala suerte De tres para y coja O sea Me quedo mirando No sale nadie Cuando justo me muevo Asoman Tío Pero por qué Por qué me pasan estas cosas La mala suerte Del mundo Acabo de reventar a ese tío Y apenas le he quitado vida Vamos a ver Vale, lo mataron ya Perfecto Vamos a movernos Vale Imposible, imposible A ver Caballero Eh No tenemos UAV nuestro, ¿no? No ¿Y esas armas? Esa es a lo mejor La especial de ellos Bueno, vamos a sacar Nosotros la especial A ver si por lo menos Puedo dejar de dar Vergüenza ajena Ahí está Ahí está Ahí está Y me mato yo solo No sabía que había un hueco Ahí No me había dado cuenta Mucho movimiento enemigo Triangulamos posiciones Cómo cambia la cosa Con ese arma, ¿eh? Vaya masacre, tú Y ganamos Sí, señor Pues te mato Mira que estoy Te mato Aprovecho Pues nada, señores Esto ha sido todo, ¿no? Está claro que De momento No soy ningún pro en este huevo Pero oye Me he divertido Ah, coño Pues quedé primero Calla Ah, pues no hice tan mal, ¿eh? Que quedé primero, señores Oye, oye, oye Ole, 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 ole Bueno, señores Si os ha gustado el vídeo Dale a like Espero que Mira como insulta la gente Espero que os haya resuelto Alguna duda O no comprarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo, pájaro Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau